Vamos a seguir compartiendo más noticias actuales y es que en la región austral de nuestro país últimamente se ha registrado pues una notable sequía lo que obviamente pues deja ver en el bajo caudal de los ríos y frente a ello pues es necesario señores el ahorro y es que en la siguiente nota les vamos a contar la situación actual, también les vamos a dar uno que otro consejito para que ustedes desde casa puedan ahorrar agua es fundamental así que no hay que desperdiciar este recurso tan importante que lo necesitamos, aquí van los consejos pongan mucha atención El río Tomebamba registra bajos caudales por la falta de lluvias, solo de este río el 60% de los cuencanos consumen el agua potabilizada en la planta del cebollar según los pronósticos la sequía se prolongará aunque hasta ahora no hay problema de abastecimientos, se hace un llamado al ahorro Hacer un llamado muy especial a la ciudadanía en estos meses especialmente de septiembre y octubre digamos parece que en noviembre también tendremos alguna posibilidad de sequía pero en diciembre con seguridad tendremos el fenómeno del niño Los tanques de reserva de la empresa pública etapa están llenos como medida de prevención todavía en los canales de captación el agua fluye sin problemas pero si no llueve se presentarán inconvenientes Los caudales están ya en lo mínimo pero las reservas nuestras si tienen todavía realmente un tiempo más para seguir sirviendo eficientemente a la ciudad nosotros creemos que si se prolonga mucho este estiaje eso si vamos a tener problemas Cuenca potabiliza el agua de tres de sus cuatro ríos, todos ellos presentan bajos caudales es necesario tomar en cuenta las siguientes medidas en casa Cierra el grifo a lavarte los dientes o afeitarte Arregla fugas de los grifos y cañerías Riega tus plantas al anochecer para evitar pérdidas por evaporación No uses la lavadora para poca ropa Mientras se calienta el agua de la ducha recoge en un recipiente la que cae, te servirá para las plantas Con la colaboración de todos evitaremos los problemas que provoca la escasez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!